El chavismo obtuvo una victoria inobjetable, incuestionable. Una victoria inobjetable, incuestionable. De punta a punta. Esto quedó así. Mira, ¿ves? Esto quedó así. Así, ¿ves? Así quedó. Si esto no es una victoria, dígame cuál es. Que alguien la explique, ¿no? ¿Cuál es una victoria en el campo electoral? Felicitamos a los ganadores y las ganadoras. Más de 210 alcaldías en todo el país. La oposición se presentó, participó, estuvo ahí. Ahora, los análisis, el que ustedes quieren. El que ustedes quieren. Yo aprovecho para celebrar esta victoria. La celebro con el pueblo. Junto al pueblo la celebro. Sobre todo el pueblo que es el que no se rinde, ¿ves? Ese pueblo que no se rinde. Y que sale a votar en cualquier momento. Una victoria, nosotros lo dijimos, esta victoria la estamos construyendo. Las victorias hay que construirlas en medio de una estrategia. La estrategia muy clara, muy clara para nosotros. No se la vamos a decir ni ahorita, pero ahí están los resultados. Y una estrategia no solo clara, sino que todos los que teníamos responsabilidades la conocíamos. La conocíamos y trabajamos todos, empujamos para allá. El alto mando político de la revolución, dirigido por el hermano presidente Nicolás Maduro. Que en verdad, bueno, honor a quien honor merece. El presidente Nicolás Maduro, como presidente del partido, estuvo al frente de esta victoria. Al frente. Al frente. Y nuestro pueblo, como siempre, cumpliendo. Algunos se quejan por los números. Bueno, repito, los números resisten muchos análisis. Muchos análisis resisten. Pero yo puedo leer, sumado, solo para el análisis, ¿no? Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, uno de los intelectuales más lúcidos, ¿no? Caracas. En el Palacio de Miraflores, felicito al presidente Nicolás Maduro por la excepcional victoria electoral del chavismo el pasado domingo. Excepcional porque actualmente, en condiciones democráticas, como las que imperaron aquí el 21 de noviembre, en estos tiempos post-COVID, los electores suelen sancionar a los gobernantes. ¿Quiénes gobiernan, pierden? Como ocurrió recientemente en Alemania, Noruega, México, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos. Dos, única excepción, Venezuela. El chavismo resiste y se consolida. Solo para el análisis, ¿no? Solo para el análisis, para ponerlo ahí en la mesa. ¿Y por qué se consolida? Primero por el pueblo, eso no hay duda. No hay duda, pues. Ahora, ¿qué tenemos que revisar una cantidad de cosas? Claro que sí. Claro que sí. Y no solo vamos a revisar, sino que debemos cambiar la forma de gobernar. El partido ahora se convierte, por instrucciones al presidente del partido, en un instrumento de seguimiento de la gestión. Del seguimiento diario de la gestión. No vamos a esperar a los cuatro años, cuando vengan las elecciones, para decir, ah, este lo está haciendo mal. No, 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 no. 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 No, 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 no. Debido a actos inmorales en política. No queremos traiciones al pueblo. No queremos ni corrupción, ni queremos burocratismo. Queremos poder para el pueblo. En medio de la situación que estamos. En medio de la situación que estamos. Que tiende además a mejorar, pues. Que tiende a mejorar.